Intendente, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, José Luis, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, parece que vamos a tener una temporada excepcional, o por lo menos estamos en ese clima que los marplatenses construimos cada año, de que la temporada va a ser genial, pero bueno, esta vez hay elementos fácticos por delante. Y también desafíos importantes. Uno de los éxitos de los últimos meses fue el tema de la apertura de espacios públicos, los foodtrak y demás. Además, ayer por la tarde, no sé cómo lo habrá percibido usted, pero recibí muchos comentarios de gente en la zona del Parque Primavesi, de que se había vuelto un poco atronador y un poco descontrolado el tema. ¿Cuál es el punto que visualiza como Intendente de Equilibrio en esa situación entre el vecino de todos los días, la necesidad de comerciar y la expansión pública? Ayer, específicamente ayer, hablé varias veces con vecinos del Parque Primavesi, sí hubo una situación que tenía que ver con las bandas que tocó ayer, que se controló en el mismo momento y que ya quedó ordenado para el futuro la forma de hacer, porque yo creo que es tal cual lo que decís vos, la importancia del equilibrio y la convivencia de una actividad comercial que es importante para un sector, pero también es muy importante que los vecinos estén cómodos en sus casas. Y ayer a la tarde hubo una situación que tenía que ver con el volumen de la música, así que se manejó en el mismo momento, concurrió el personal de la Secretaría de Seguridad, de Inspección General y de Tránsito a verificar esa situación, se controló y a partir de ahora se genera una forma de trabajar que tiene que ver con esto, con generar el equilibrio. En un momento lo que se había planteado era el tema de bandas y para que el lugar tenga como que fuera un lugar que se juntara gente, ya se logró, hoy ya es un punto de encuentro de gente, con lo cual lo que no se puede generar es un problema en los vecinos del Parque Primavesi también, así que en eso trabajamos ayer, yo hablé personalmente con varios vecinos y se trabajó y no tiene que volver a ocurrir. Bien, bueno, esperemos que así sea porque, a ver, es un clásico de los veranos, ¿no? La tensión entre nuestra vida de rutina y el impacto de la llegada del turismo, pero ayer básicamente se trataba de Mar Platense, los que estarían allí, así que es bueno empezar a ajustar desde ahora. Cuestión, por supuesto, dije que iba a estar usted al aire y ya tengo 20 preguntas, más o menos siempre giran por los mismos temas, tenemos una situación de mugre urbana, no es porque usted, digo siempre, no era ni Arroyo ni Pulti, la mugre la hacemos entre todos, independientemente de cómo nos sintamos cada uno frente a eso. Y el otro tema es el tema del tránsito, ¿no? Que también es una constante. Hay previsión porque va a venir un segundo tiempo después de esta elección en su gobierno donde las cuestiones de este tipo que quedaron subsumidas por la cuestión anterior de la pandemia van a estar otra vez en el centro de la escena como gestión. Sí, a ver, yo, una de las formas en las cuales trabajo tiene que ver con esto de estar permanentemente en los barrios es algo que se ve mucho en nuestra ciudad y que estamos trabajando muy fuerte en todo lo que tiene que ver con microbasurales, es algo que realmente preocupa, tal cual lo plantea usted, o sea, los microbasurales no se hacen solos y sí estamos trabajando mucho en sancionar, en verificar quiénes son los que generan esos microbasurales porque es como que se junta primero un poco de poda y no solamente tiene que ver con la basura domiciliaria, sino también lo que estamos viendo es restos de verdulería, restos de geriátrico, serían porque aparecen hasta pañales de adultos o restos de animales, con lo cual no es el vecino que tira su bolsita, sino es alguien que se está aprovechando de una situación para no gastar lo que tiene que gastar en la producción de la basura, ¿no? Entonces eso, sí, ya somos mucho más exigentes, hablamos permanentemente con los vecinos para poder intercambiar información en este tipo de casos y poder llevarlo adelante. Ya se trabaja mucho, falta, creo que tiene que ver con esta doble cuestión, que tiene que ver la presencia del Estado en la recolección de la basura y en la sanción para el que no lo hace, y también el cambio cultural que tenemos que generar, que tiene que ver con la distribución domiciliaria de los tipos de basura, sacándolo martes y viernes, una basura que nosotros se puede reciclar, creo que tiene que ver con muchas cosas de los cambios culturales que tenemos que generar para poder, por dos lugares, primero tener la ciudad más limpia, después abaratar todo lo que tiene que ver con la recolección de basura para poder usar esa plata en otras cosas que necesitan los vecinos de la ciudad. Sin ninguna duda. Dos cuestiones. Guillermo Montenegro llegó a Mar del Plata con un aura determinada que tenía que ver con la creación de la metropolitana, con una experiencia como juez federal. Mar del Plata, de alguna manera, tiene una cuestión con la seguridad e inseguridad, estamos en un pico alto, hay mucha violencia, los fiscales en general con los que hablo me dicen que esto tiene mucho que ver con el tema del consumo de droga, desafortunadamente, que nos ubica en un panorama bueno, no exclusivo de Mar del Plata, obviamente, pero que genera un impacto de violencia enorme, sin embargo, las auténticas herramientas de la seguridad están en poder de la provincia, si no se articula a fondo con la provincia, si la provincia a través de autoridades policiales no se pone en línea, ¿no sería más prudente correrse un poco de ser el centro de la escena de un tema que no se controla, como es la seguridad? Mirá, Jacob, hay dos cosas, una, que yo creo que el vecino, al primero que le va a reclamar cualquier tipo de cuestión, incluso que tenga que ver con la seguridad, donde está claro que las fuerzas policiales no dependen del municipio, es el intendente, y sobre todo con mi forma de plantear las cosas, que estoy mucho en la calle, y esto hace que el vecino me lo reclame, y yo creo que es clave lo que planteas vos, lo que tiene que ver con la articulación, con las fuerzas policiales. Nosotros generamos una articulación con la policía bonaerense, en todo lo que tiene que ver con intercambio de información y con intercambio de tecnología, si también incluso el municipio comprando vehículos y aumentando la cantidad de cuota de combustible para que haya más patrullaje, pidiendo la concreción de que vengan más policías a la ciudad, de hecho se está terminando un convenio donde un grupo especial de la policía bonaerense, que es Leutoy, venga a tener su base en nuestra ciudad, también reclamando la presencia de fuerzas federales, esto incluso lo hizo el Consejo Liberante hace 10 días aproximadamente, que tiene que ver con una realidad, como bien lo decías vos, que no solamente está ocurriendo en nuestra ciudad, que el aumento de la violencia, que indudablemente varios de los especialistas están viendo también por la pandemia y por la cuarentena, esto ha generado incluso cuando uno ve violencia doméstica, que ha aumentado mucho, violencia del tránsito, una discusión de tránsito por ahí termina en un homicidio, como nos pasó en Independencia y Juan de Justo, y esto es algo raro, que tiene que ver con una situación emocional que se ha vivido en los últimos meses, que fue realmente compleja, obviamente que esto no es ninguna excusa, hay que seguir trabajando y mucho para tratar de evitar ese tipo de situaciones, y no solamente mirar qué es lo que está ocurriendo por las cámaras, sino tratar de garante, que creo que es el gran desafío que nosotros tenemos, que sabemos que es complejo, y que por ahí muchas veces sería más fácil decir, bueno, la culpa es de otro, yo tengo que asumir como una responsabilidad, como circunstancialmente el intendente de la ciudad, pero con una responsabilidad que la seguridad es parte de los principales problemas que tienen los vecinos, así como lo planteabas vos, con el tema del tránsito, con el estado de las calles, con las plazas, con la basura, me lo plantean y tengo que meterme adelante, no puedo decir, mire, la culpa es de otro, yo creo que tengo que seguir trabajando y como lo decís vos, generar esa articulación necesaria que se necesita, no solamente con la policía bonaerense, sino también con las fuerzas federales, para dejar una mejor respuesta. Cierro con esto, bueno, salió bien el acto de ayer, por lo de Lara San Juan, ¿había algún temor de que se pudiera aprovechar para alguna intrusión, conexando con este intento de involucrarlo a Mauricio Macri en una trama de espionaje? Mira, yo creo que era un lugar de los familiares, y esto, yo lo tengo muy claro, yo con los familiares tengo una relación personal, yo diría a las diez días de haber perdido la comunicación con el de San Juan, yo me fui a la base, y incluso hay varios de los que estaban en el submarino, que yo los conocía, porque eran hijos de oficiales de papá, mi hijo fue submarinista, el caso de Vergallo, el caso de Gallardo, que yo conocía a los padres, con lo cual, para mí era, no tenía que ver solamente con mi condición en ese momento de diputado, sino de ser integrante de la familia de los submarinistas, y también yo tengo muy claro que lo que se hizo ayer es un reconocimiento a los familiares y un lugar de encuentro, así como uno toma un lugar de encuentro muchas veces en el cenotafio de Malvinas, en el caso actual mío y de varios compañeros de colegio, que tenemos dos compañeros de colegio ahí, y nos juntamos y nos acordamos de muchas cosas, por más que hayan pasado un montón de años, me parece que era también necesario encontrar un lugar en nuestra ciudad, donde no solamente se han recordado los héroes que dieron su vida por cuidar el patrimonio de nuestra patria, sino también para el encuentro y el recuerdo, y que lo conozcan no solamente los familiares, y no solamente los que estamos cerca, sino también que sea un lugar de que se le explique a los chicos del colegio, que se le explique a todos los que pasan por ahí, que tengan claro qué es lo que estaba haciendo el San Juan, qué es lo que ocurrió, y también rendirles el homenaje que ellos y sus familias también necesitan. Sí, no, 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 esa parte sin ninguna duda, absolutamente sin ninguna duda. Y sí, lo que planteabas vos, yo creo que no era un lugar y un momento que no daba ningún tipo de especulación política de ninguna especie, yo creo que era casi hablar de cualquier otra cosa, era faltarle el respeto a los familiares y también a los 44 héroes, yo creo que ese era un lugar que estaba claro que era de ellos, y que ellos tenían que plantear lo que plantearon, y la verdad que fue muy emotivo y no daba lugar para otra cosa. Bien, desde ya muchas gracias Montenegro, muy amable, buena jornada. Muchas gracias, Tengo una buena semana y muchas gracias. Igualmente. Bueno, el Intendente Guillermo Montenegro, acá Gustavo me dice, me parece de no creer escuchar al Intendente en la 99.9, y no sé, qué sé yo, si te parece ofensivo, si te parece doloroso que lo haya entrevistado, bueno, tenés tus opciones, ¿no Gustavo? Como todos.